Si el punto P menos tres quintos punto y coma B se encuentra en el segundo cuadrante y pertenece a una circunferencia trigonométrica, ¿cuál es el valor de B? Muy bien, si está en el segundo cuadrante, profesor, estaría en este lado. Si nosotros evaluamos, el ángulo estaría hasta acá. Listo. Entonces, cuando dice menos tres quintos, es el punto X. Entonces, pongo mi triángulo rectángulo y este es menos tres quintos. Este es B, el cateto opuesto al ángulo. Y este es la hipotenusa. Así como habla, que circunferencia trigonométrica, en una circunferencia trigonométrica, el radio vector vale uno en cualquier lugar. Entonces, ¿qué voy a aplicar? El teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Pasa uno al cuadrado es uno menos nueve veinticinco avos. Es igual a B cuadrado. Veinticinco por una, veinticinco. Menos nueve veinticinco veinticinco es igual a B cuadrado. Acá, yo estaría diciendo que B, sacándole raíz cuadrada, es más menos, ahí veintiséis cuatro, veinticinco cinco. Y ahí lo tenemos. Pero, B para arriba, entonces la respuesta sería más cuatro quintos igual a B. Ahí lo tenemos, mi querido amigo. Recuerda, el éxito de una persona depende del esfuerzo que hoy pone para la vida. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla.